Una caricia al viento y se calma, una palma al mar y se calma, una sonrisa al sol le aparece, una mirada a la luna y se duerme. Un suspiro a la flor que digas, un deseo al color que digas, un respiro al aroma que fuma, una canción de amor y en tus manos florece. La sensación de querer tocar esa magia que existe en el cielo, la libertad de poder volar a donde quieras sin prisa y sin miedo, un sueño dorado del sol, un sueño dorado del sol. Eres camino para mis pasos, cuna de oro para mis sueños, rosa de lejos para el olvido, sube y me forma de darle vida a mis años. Grito que suena hasta en mis ojos, fuerza que aplaza vida en mi pecho, sombra que cuida mi noche y mi día, campos de brisa de paz donde vive naciendo. Un sueño dorado del sol, 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 un sueño dorado del sol. ¡Oh! 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 ¡Suscríbete al canal!